hola amigos que tal? como estan? hoy vamos a jugar al master system este es el batman retuns se haga master system, vamos a jugar al batman retuns europeo así que allá vamos, no me acuerdo como era pero vamos con batman se ve bastante bien creo que dispara, no se me gastan, tengo starts, select no tiene así que vamos con el boomerang, creo que lo tira para arriba también me parece si no me equivoco, si aprieto los dos botones, hace esto, ahi esta a ver si puedo saltar, para agarrar ese poder no, como dice eso? para arriba, es para arriba y los dos botones bueno, no lo puedo agarrar, este si este es el batman, versión europea de 1992 no se, ya me voy a fijar el año, no tengo ni idea de que año es no dice tampoco uh, perdí de toque nomás como bajo, no se como bajar no creo que me mate ese no me va a matar este gordo que hijo de puta si, debe ser del 92 pues la película es del 92 me queda una vida uh, que paso loco vamos a tener que empezar todo de nuevo vamos a continuar me voy a poner las pilas ahora voy a tener que jugar mejor, vamos a por la ruta 2 a ver si es mas fácil así que apretando los dos botones tiramos el sería el el gancho ahi esta ahí para no caernos porque abajo hay un hay un pozo hay un hueco entonces hay que hacer esto hay que amacarse y tirar esto pero me estoy cayendo esta bastante complicado pero el juego esta bueno el juego es bueno es dificil nomas es dificil amigos no es fácil treparse de ahi vamos a poner continue pero vamos a empezar en la primer pantalla la ruta 1 después vamos a ver si podemos pasar la otra ruta ahora si me puedo poner las pilas y pasar la ruta 1 te tocan y fuiste no, solo puedo agarrar este nomas lo bueno es que los toco a los personajes con un poder y... ya mueren lo bueno es que los toco a los personajes con un poder y... no, eso no lo voy a poder agarrar no, eso no lo voy a poder agarrar la puta, que difícil necesito una vida necesito una vida este gordo me va a matar nooo que difícil que es voy a continuar voy a seguir por el nivel 2 a ver si lo puedo pasar tengo que pasar un nivel para poder pasar el otro nivel y tener mas vida no se agarrar algo a ver si puedo pasar este ay me caí que boludo bueno no es fácil amigos yo pensé que este iba a ser un gameplay largo pero me esta costando un montón ahí esta, a ver vamos ay, explotó el hijo de puta que hijo de puta a ver como puedo pasar la segunda pantalla voy a buscar la vuelta para poder pasar al lado no se agarró el boludo ahora si se ve que tengo que esquivar a ese loco pero me mata vamos 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 continuarlo pero vamos del primer nivel la ruta 1 Esta la tengo que pasar, esta la tengo que pasar si o si. Estoy gordo, hijo de puta. Había que pegarle al camión, ya está. Vamos a seguir. Vamos bien, la pasamos. Vamos bien. Recuerden que te tocan una vez y perdiste. Es bastante difícil el juego. Creo que vuela, creo que dejé apretado el de saltar y voló. No sé cómo hice. Apreté para abajo, me voy a probar. No sé cómo volé. Vamos a subir por acá entonces. Ahí está, ahí volé. Lo dejaba apretado el de saltar. No estoy hijo de puta. Bueno, hasta acá el gameplay, amigos. Nos vemos, suscríbanse, denle like al juego si les gustó. Nos vemos hasta el próximo video. Chau.